Es porque podemos asegurar que no, que nadie vino aquí a repasarlo, porque cuando se localizó estaba envasada al vacío, ¿verdad? Entonces, habría dos posibilidades para explicar por qué ese ciervo está tan profundo. Uno, que se grabara así de profundo ya de primeras, u otra vez, otra opción, pues podría ser que esta figura formara parte de algún tipo de ritual o de santuario y cada cierto tiempo la gente que vivía aquí en el entorno viniera aquí a remarcar esa gran figura central del panel. Con esa segunda opción, pues podría cuadrar que en esta figura, y sobre todo si os fijáis en ese cuerno derecho, pues en su extremo superior, miráis como tres rayitas verticales más, hacia la izquierda, ¿verdad? Que sería como si fueran remarcando por temporadas, como las semanas en la cárcel, ¿no? Y al acabar el mes, pues comenzarán con una nueva temporada. Y de hecho está mucho menos marcada que el resto de la cornamenta. Hola amigos de Vagamundos, me encuentro en el parque arqueológico de Campo Lamela, en la provincia de Pontevedra, como parte del Block Trip. Visit Pontevedra, Pontevedra Trip, y estamos visitando este parque que es maravilloso, y viendo unos petroglifos espectaculares de ciervos y de todo tipo de animales que tienen hasta 4.000 años. El entorno además es precioso, de bosque, y con un día de domingo absolutamente espectacular, aunque estamos a finales de octubre, con temperaturas casi casi veraniegas. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!